Soy docente de básica primaria de la institución educativa José Asunción Silva de Medellín y me siento muy contenta de haber tenido esta mañana un encuentro con la ministra y también con el señor presidente de la república, donde tuve la oportunidad en compañía de mis cinco compañeros nominados al Global Teacher Prize de compartir nuestras experiencias, nuestros hallazgos y también establecer como punto de partida una alianza de trabajo conjunto donde podamos aportar desde nuestras iniciativas de prácticas pedagógicas innovadoras para poder ser replicables en otros contextos del país y así contribuir al mejoramiento de la calidad educativa en miras de que nuestros estudiantes sean formados como ciudadanos globales que se puedan enfrentar a los retos que cada día la sociedad les va brindando.